Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Si has sufrido el ataque de un narcisista, estoy seguro que sabrás muy bien de lo que voy a hablarte. El narcisista te ha engañado, te ha herido, ha devastado tu vida, te sientes desolado. Esta persona a quien consideraste tu pareja o tu amigo, te humilló y te hizo sentir miserable. Manipuló tus emociones, rompió tu corazón, erosionó tu identidad, destruyó tu confianza y tu autoestima. Incluso en el colmo de su perversidad, ha esparcido en tu ambiente rumores en contra de ti. En algunos casos, no sólo ha sido agredido emocional y psicológicamente, sino que el abuso ha alcanzado tus finanzas o has tenido que soportar episodios de violencia física. Frente a tanta maldad, frente a la realidad del daño, tú sólo piensas en vengarte. Vengarte es necesario, piensas, para reivindicarte. Es una cuestión de justicia. Él te la hizo, ahora tú la haces a él. Esa es la lógica de la venganza. ¿Has soñado alguna vez con ajustarle las cuentas al abusador? Todas las víctimas lo hacen. Tu mente vuela, imaginas el lugar, las palabras, los gestos... Se va a enterar el narcisista este. En tu fantasía, tu dolido ego queda de sobra recompensado. Le das lo que se merece, y punto. Eso sucede al menos en tu pensamiento. Pero pasemos de la imaginación a los hechos. ¿Qué opciones tienes para vengarte? La primera que se te ocurre es confrontarlo. Decirle a quemarropa, eres un narcisista patológico. Echarle en cara todos los rasgos narcisistas que has logrado identificar en él y en la relación. Las manipulaciones, las mentiras, el asunto del combustible, el ciclo del abuso... ¿Y tú qué crees que sucederá? Espero que no seas tan ingenuo para pensar que el narcisista te va a decir algo así como, me has pillado, es cierto, soy un narcisista, tienes razón, mira, lo reconozco, todo lo que dices es cierto, te he manipulado, soy un adicto de tus reacciones emocionales, lo siento, perdóname. Ni lo sueñes. Esta será su respuesta. Negará absolutamente todo. Te acusará a ti de ser narcisista. Te hará creer que no tienes ni idea de lo que le estás hablando. Manipulará la conversación de mil maneras. Te gritará, se hará el ofendido. Te confundirá con sus provocaciones. Intentarás entonces defenderte y perderás el control. Tus palabras serán interpretadas como una crítica, lo que le causará una injuria, por lo que se disparará su furia maligna a objeto de reparar la herida que tú le has causado. Y lo peor de todo es que en medio de la refriega, tus reacciones emocionales, tu indignación, tu rabia, tu enojo, serán armas que le estás facilitando al depredador. Otro escenario posible de la venganza sería reclamarle todo el abuso perpetrado, exponerle con pelos y señales, punto por punto, sus mentiras, sus humillaciones, las veces que te trianguló con terceras personas. En una palabra, sacar a la luz todo el daño que te ha hecho. Que se entere del odio y de la indignación que tú sientes. Que sepa que tú no eres un tonto que te has dado perfectamente cuenta de su conducta abusadora. Pero ¿cuál es el resultado? Exactamente el mismo. ¿Tú quién te crees que eres para pedirle cuentas al narcisista de sus actos? Su exagerado sentido de superioridad, de estar en su derecho, no lo tolerará. No admitirá jamás ser responsable de nada de lo que tú dices. Te trasladará a ti la culpa de lo sucedido, dirá que sufres paranoia o que estás sobre reaccionando. Y de nuevo se deleitará en su victoria al verte destruido y lleno de odio. Es un combustible de primerísima calidad para él que significa que ha logrado afectarte de verdad, lo que le hace sentir superior. Un tercer camino para vengarte es exponerlo públicamente. Que conozca el mundo el ser maligno que se esconde tras la fachada. Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, quizá su nueva pareja, todos deben saber el maltrato emocional y psicológico que tú has sufrido y la perversidad de tu verdugo que se ha vestido de oveja delante de ellos. Aquí tropezarás con varias verdades incómodas que debes considerar. En primer lugar, comprobarás atónito que esta persona se ha encargado de dañar tu imagen sembrando rumores sobre ti, a fin de que parezcas ante los demás como un desequilibrado o un perturbado. Tu credibilidad estará notablemente mermada delante de terceros. En segundo lugar, el abuso narcisista es, la mayor parte del tiempo, encubierto y muy difícil de probar. ¿Cómo podrás convencer a otros de algo que ha permanecido casi siempre oculto? Te verás en la tesitura de tener que demostrar a personas que no tienen experiencia de esta clase de abuso la realidad del maltrato que has padecido. ¿Serás capaz? En tercer lugar, el narcisista es un manipulador nato. Engañará a todos. Se presentará ante el gran público como la víctima de su víctima. Te estás enfrentando a una persona que no tiene conciencia moral ni empatía, que hará cualquier cosa por defender su inflado ego, la imagen idealizada y falsa que proyecta de sí mismo. Aunque depende mucho del grado de malignidad de cada narcisista, pero en general las personas que sufren este trastorno son tremendamente vengativas. Jamás perdonan. Piensan que están en derecho de atacar y defenderse de quien les expone públicamente, el cual se convierte ipso facto en su enemigo. No cesarán hasta haberlo destruido totalmente, especialmente si lo consideran una amenaza para el mantenimiento de su fachada. Pero, ¿cuál es la verdadera venganza que tú sí te puedes tomar? Ni confrontarlo con la verdad de su trastorno narcisista, ni reclamarle su conducta abusiva, ni sacar a la luz el ser maligno y perverso que se esconde detrás de la máscara. ¿Qué camino te queda entonces para vengarte? Te lo voy a decir de inmediato. Solo hay una vía de venganza, y es tu recuperación. Esa es tu verdadera revancha, la única que merece la pena. Mientras estés entretenido buscando vengarte del abusador, seguirás atado al trauma, seguirás poniendo tu atención emocional en él. Esa es la verdadera trampa que te ha atendido el narcisista. Tu recuperación es la auténtica venganza. Volver a conquistar tu vida, levantar de nuevo las paredes de tu casa, restablecer tus niveles de autoestima, liberarte del influjo fatídico del vínculo traumático. Decretar y mantener un estricto contacto cero y atención cero. Ese es el mayor fracaso del depredador. El narcisista vive en la lógica de la venganza que es la lógica del ego. Y es por eso que espera que reacciones atacándole, buscando revancha. Y ese es su terreno de juego. Allí es donde quiere llevarte. Tu odio lo alimenta. Es una emoción que considera exquisita. Esa es su agenda de trabajo. Pero si te resistes a jugar esa partida con él, la de la venganza, la del odio, si te centras en tu recuperación y en tu vida, lo dejarás con hambre y descolocado. Le privas del drama que necesita para prosperar sin la ración de atención emocional que él necesita como el aire para respirar. ¿Y qué puedes hacer con el odio que de verdad sientes? Te preguntarás. El odio que puedes experimentar hacia el agresor es una secuela del abuso. Y ha sido inducido por el mismo narcisista. Es una forma de mantenerte emocionalmente atado a él. El reto es que redirijas ese sentimiento hacia el narcisismo y su patología. Te invito a que odies la manipulación, el engaño, el abuso en todas sus formas, pero no a las personas, que al fin y al cabo, son víctimas de sí mismas y de su grave trastorno de personalidad. El camino verdadero no es el odio, sino la comprensión empática del problema. Toma en cuenta que aunque el narcisista te haga creer que le va bien en su vida y aparezca ante tus ojos como el ganador de la partida, todo es en realidad un gran engaño. A estas personas en realidad nunca les va bien. Viven su vida con amargura. La aparente felicidad que intentan proyectar es absolutamente falsa. Ellos arrastran vidas miserables. La satisfacción que pudieron experimentar por la humillación que te provocaron les duró bien poco. Enseguida tuvieron que buscar por otro sitio. Son seres rotos, llenos de odio, carcomidos de envidia, en permanente guerra con ellos mismos y con el mundo. Su equilibrio emocional es notablemente precario. Su sensación de aburrimiento es mortal. Nunca reciben la suficiente atención que necesitan y en ese sentido son los seres más dependientes de la tierra. Lo que cada cual siembra, eso mismo cosecha. El narcisista, que por dondequiera que pasa deja una estela de caos y destrucción, no conoce la paz, ni consigo mismo ni con los demás. Por supuesto, él se cuidará muy bien de que tú no logres ver jamás esta realidad oscura que se esconde tras su fachada. Por eso, te repito, es básico comprender exactamente el problema del trastorno narcisista. Esa comprensión no sólo te sirve para defenderte, sino que te ayuda a expulsar el odio. Una emoción destructiva que lastra enormemente tu salud emocional. Enfrentarse con una persona que carece de empatía y de conciencia moral, que además es un aventajado manipulador y un experto en el engaño, es no sólo exponerse a ser revictimizado, sino que en algunos casos puede ser hasta peligroso. Tu reto actual no es vengarte, tu reto es recuperar tu propia vida, sanar tus heridas emocionales, recuperar las secuelas de la agresión y mantenerte fuera del área de influencia de esta persona depredadora. Recuerda, tú no eres una persona tóxica. Precisamente esa es la gran diferencia entre tú y el narcisista. Él te hizo daño, es cierto, pero tu núcleo permanece sano. Tú sí tienes un yo real, una vida que recuperar, unos valores éticos personales, una conciencia y emocionalmente eres inteligente y empático. El camino de la recuperación es volver a tu centro, a lo hermoso, a lo bueno y verdadero que hay en ti. La venganza más efectiva es salir de ese régimen narcisista que reflejó en su conducta más perversa una percepción distorsionada de ti. Tú no eres ese ser que fue devaluado y descartado abusivamente. Tú eres una persona llena de dignidad, con valores, con talentos y con una gran capacidad de amar y de entregarse. No lo olvides, ese eres tú. Pretender vengarse es no entender bien el problema, es seguir atrapado en el abuso. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.